GAC Motor continúa su agresivo programa de expansión de productos en nuestro país. Esta vez estuvimos en la presentación de tres nuevas versiones para sus modelos GS8, MZUM y MQ. Con esto, la marca busca ampliar aún más la masa de clientes a los que apunta y también se embarca de lleno en la electromovilidad. Paolo Nava, Brand Manager de GAC Motor Perú, nos recibió para conversar sobre las novedades de los tres modelos. Son productos ya existentes, pero lo que hemos traído el día de hoy son tres novedades muy importantes. El primero en el modelo MZUM, hemos traído una versión tope de gama denominada Art Style, que es una versión que ya tiene lo último en equipamiento, lo más avanzado, pero sobre todo tiene una apariencia y un kit deportivo. Es decir, para aquellos clientes que buscan diferenciarse, no solamente en la conducción, sino también en el diseño, este vehículo se convierte en una excelente opción. Asimismo, hemos lanzado nuestra GS8, nuestra SUV buque de insignia, con la tracción 4WD, que está adecuada para desplazarse en terrenos como lodo, como arena, como nieve, a través de un selector de modo de manejos. Pero también es un 4WD que identifica el tipo de conducción para ofrecer la mejor tracción, la más eficiente y poder tener un mejor desplazamiento. Y finalmente, acá tenemos a nuestro último lanzamiento de la tarde, nuestro primer híbrido no enchufable. Al inicio de la presentación les comentaba que era GAC como fabricante automotriz, y una de las grandes fortalezas las tiene en el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos. Entonces, lo que hemos querido es traer toda esa tecnología, ese prestigio que tenemos allá en China, para tener un producto híbrido no enchufable en el modelo MQ, a un precio muy accesible con un nivel de equipamiento bastante elevado y con dos años de mantenimiento gratuito también. El traer estos modelos el día de hoy y presentarlos aquí en Perú, responde justamente a las necesidades de los clientes. De hecho, con GS8 nos pasaba a algunos clientes que nos preguntaban si es que esto existía en 4WD o en 4x4. En el M-Zoom R-Style, muchos clientes viniendo, oye, he visto este en otro país, lo vamos a tener acá. Y este producto que marca el inicio de la electrificación también. Hay un público que demanda este tipo de vehículos, todavía en menor medida, pero con mucho optimismo y mucho futuro a que este es un mercado que se va a desarrollar bastante. Ahí va a depender mucho de lo que podamos ofrecer nosotros como importadores, distribuidores, y también de los incentivos que el gobierno pueda aplicar para favorecer este tipo de tecnologías. El SV GS8 con tracción integral mantiene la base mecánica de la versión de entrada. Tiene el mismo motor de 2 litros turbo cargado con 248 caballos de potencia y la caja de cambios automática de doble embrague con 8 velocidades. El GS8 de tracción total obtiene más modos de conducción preprogramados según el tipo de terreno. En el interior, gana algunos elementos de confort, como la bandeja portaobjetos refrigerada del apoyabrazo central, un panel de instrumentos un par de pulgadas más grande y un equipo de sonido de fidelidad superior, con dos parlantes adicionales para un total de 10. En cuanto al M-Zoom, la nueva variante R-Style se posiciona al tope de la oferta del modelo y lleva la deportividad a otro nivel. La carrocería introduce detalles de alto contraste, elementos aerodinámicos en los parachoques y aros de 19 pulgadas en reemplazo de los de 18 de las versiones menores con llantas de alta performance. Bajo el capot, mantiene el motor de 1,5 litros turbo con 177 caballos de potencia unido a la caja automática de doble embrague con 7 cambios y tracción de la antena. GAC Motors le ha incorporado un modo adicional de manejo denominado Sport Plus, el cual maximiza la performance del motor y caja y hace que la dirección electrohidráulica gane precisión. También introduce un nuevo sistema de escape con apertura variable de válvulas para redondear la experiencia deportiva. El equipamiento de confort tiene algunas mejoras, como el cargador inalámbrico para el teléfono y el cierre automático de la maletera. El MQ híbrido es el que más cambia mecánicamente por obvias razones. Reemplaza el motor de 1,5 litros turbo cargado de 177 caballos de potencia por otro de 2 litros aspirado ligado a un impulsor eléctrico que en conjunto produce en 179 caballos de potencia. La transmisión ha sido especialmente desarrollada para la unidad de potencia híbrida y tiene solo dos velocidades. Gracias a ello, el MQ HEB puede desplazarse en tres modos. 100% eléctrico, de extensión de rango, en el que el motor a gasolina solo abastece de energía las baterías o solo con el motor de combustión en caso de que se necesite la máxima entrega de potencia, por ejemplo, a alta velocidad. El MQ HEB se coloca al tope de la oferta del modelo. Por eso, su nivel de equipamiento es más que generoso. A nivel mundial, el GAC es una marca que ocupa el tercer puesto en ventas en vehículos eléctricos a nivel mundial, siendo solo superada por marcas como BYD y Tesla, de las cuales seguramente todos hemos escuchado. GAC es el tercer grupo automotriz en fabricación de vehículos eléctricos, pero no solamente eléctricos, también híbridos enchufables e híbridos no enchufables. Entonces, nosotros ya tenemos un plan para la electrificación de la marca. En el segundo semestre estamos trayendo una SUV 100% eléctrica, la cual iniciará comercialización el próximo año, pero antes queremos presentarla, tenerla en nuestros concesionarios para que el público las conozca y vea las fortalezas que tiene el fabricante en este segmento de vehículos ecoamigables. Hoy estamos lanzando la versión EMSUM R-Styling 23,990. Tenemos un bono de descuento de Santander de 2,000 dólares, es aplicable a todos nuestros modelos, con lo cual la EMSUM R-Style está desde $21,990. Viene con el primer mantenimiento gratuito ya incluido. La GC8 4WD parte en $43,990. Con el bono de Santander Consumer llega a $41,990. Y este vehículo viene con dos años de mantenimiento o 20,000 kilómetros ya incluidos. Y finalmente, el MQ híbrido no enchufable arranca en $33,990 y con un descuento de $2,000 llega a $31,990 con dos años de mantenimiento también incluidos. Además de continuar ampliando su gama de productos, GAC Motors tiene un agresivo plan de expansión a nivel nacional, el cual está en plena fase de implementación. Viene un agresivo plan de aperturas, sobre todo en el interior. Estamos llegando ya finalmente a los mercados de Arequipa, Juliaca, Moquegua, Cusco, Cajamarca y Tarapoto también están ahí en el radar para abrir próximamente. Entonces, creemos que ya la cobertura en Lima, hemos ingresado recientemente en Lima Norte con un nuevo concesionario, Planeta Motors. Así que Lima lo tenemos ya muy bien cubierto y ahora el reto es seguir creciendo en provincias. Y en cuanto a próximos lanzamientos, como te comentaba, estaremos presentándoles una SUV 100% eléctrica en el segundo semestre. Así que seguramente todos nuestros amigos de la prensa van a poder disfrutar de ella. Los detalles de estas nuevas alternativas y de toda la gama de productos los encuentras en gagmotor.pe Esperamos tener pruebas de manejo pronto de cada uno de estos modelos para contarte todo lo que necesitas saber al estilo único de AutoTV. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas tres nuevas versiones es tu favorita. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Si quieres ver otros videos acerca de gag, puedes seguir los enlaces de la izquierda.